Soy Milagros, tengo 20 años y soy de Capital Federal. Fue a principio de este año, yo en ese momento estaba cursando en el CBC y cuando me quedé embarazada decidí instantáneamente abortarlo porque no era mi proyecto de vida, no era lo que yo quería, además estaba estudiando y decidí abortar. En ese momento el que sabía mi decisión fue mi novio, mi mejor amiga también. Fue algo que no decidí contárselo a mucha gente porque la verdad que estaba pasando por algo muy difícil que tampoco lo podía asimilar, así que no decidí contárselo a más gente. Después se lo terminé contando a mi mamá que me ayudó. Yo había venido al encuentro pasado, ahí había escuchado el misoprostol, el nombre por primera vez y también había ido a una marcha donde había una socorrista supongo que me dio un sticker con un número de teléfono y yo después busqué y vi que era para eso, para ayuda para chicas en esta situación que estaba viviendo yo. Para mí es necesario contarlo, es necesario contar la desesperación que yo pasé y siendo yo una piba de clase media no quiero imaginarme la desesperación que tuvieron chicas que tal vez no están en condiciones, por ejemplo, de comprar las pastillas, no pueden acceder a esa información. Yo iba a un colegio público con un centro de estudiantes muy activo y no sabía que era la misoprostola hasta que lo escuché en un encuentro de mujeres. Así que yo no me imagino lo desesperante que fue para mí lo que debe ser para otras mujeres que no saben de esto. Yo en ese momento, cuando pasé por el embarazo, tenía náuseas, me desmayé en la facultad, dejé de cursar. Me arruinó básicamente toda la mitad del año y fue muy difícil para mí, fue desesperante. En el primer momento fue de inacción, yo no sabía cómo reaccionar y ahí lo primero que hice fue contactar a los socorristas. Hablé con ellas y me dieron mucha tranquilidad, fue algo por Facebook, por el Facebook de las socorristas. Después les mandé un mail, pero no concluí en nada porque yo en ese momento ya se la había contado a mi mamá, se la había contado a una amiga que la mamá tenía las pastillas y me las regaló. Y mi mamá había contactado con una amiga que era médica y me ayudó. Esa ayuda fue muy importante para mí. Yo igual, de todas formas, estuve una semana preguntando por cualquier persona que pensé que podía tener información, pero era muy difícil detenerla. Es muy difícil hablar con alguien porque no sabés qué piensa al respecto, qué puede hacer, cómo te puede perjudicar. Tenía miedo de ir a un hospital, tenía miedo de ir a un hospital después del aborto para ver si ya había concluido. Fue muy difícil porque no sabés qué te pueden hacer. Nada más que eso, fue un alivio total. Pero también como que vine pensando muchas cosas. Más que nada, esta situación por la que pasan pibas que no saben lo que es el misoprostol, tienen una familia que no apoya esto. Eso fue más que nada lo que más me afectó. Las pibas que están en una situación que no fue como la mía, que no tenían el apoyo de los padres, de la pareja, de las amigas. Eso.